Durante la temporada de lluvias, es necesario que se incrementen las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosco transmisor de enfermedades como dengue y zika. A nivel municipal, las autoridades de salud realizan acciones como la fumigación y abatización. Efectivamente, con la época de lluvias aumenta la proliferación del mosquito Aedes aegypti y Aedes aegyptus, que son los transmisores de dengue y zika y chikungunya. Esto se debe a que los nutrientes de las lluvias están enriquecidos y lo que nos llevaba un poco más de días, ahora se recorta. Encima de esto, si nosotros tenemos cacharros y los huevecillos se pegan en las paredes de estos cacharros o en las llantas o en algún objeto que contenga agua, es pues al momento que llueve, el huevecillo del mosquito se hidrata y se convierte posteriormente en mosquito y es por eso la importancia del descacharramiento, el abatá, pavolta y tira. Con las lluvias aumentan la proliferación del mosquito, aumentan estas enfermedades transmitidas por vector, por lo cual debemos de tener mucho, mucho cuidado al interior de la casa. El llamado a la ciudadanía es para que desde los hogares se unan a las acciones para combatir la proliferación del mosco transmisor. En este momento la suspendimos porque las lluvias o los fuertes vientos nos entorpece estas acciones, ya que cuando llueve se lleva el insecticida. El insecticida tiene una característica, es de efecto residual, es decir, jumigas y quedan las paredes, lo que hace que el mosquito cuando se pare, pues se muera. Sin embargo, con la lluvia, caer la lluvia se lleva este efecto residual del insecticida y pues no sirve, mañana tendremos la misma cantidad de mosquitos. Es por eso que lo más importante en este momento es realizar lo que nos corresponde dentro de casa, el aba, tapa, voltea y tira. Y además también realizar la abatización que es por parte nuestra, que ahorita estamos trabajando lo que es la zona norte-poniente del sector 4, es un sector que nos corresponde, el resto le corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, en donde ya pasamos, por ejemplo, Niño de Atocha, estamos trabajando la zona centro y vamos a seguir caminando hacia el lado norte-poniente. Las autoridades de salud municipal tienen identificadas colonias en Tuxtla Gutiérrez, donde hay mayor repunte de casos de dengue. Tenemos zonas rojas en el municipio, por supuesto, que son las granjas, Patria Nueva, Bienestar Social, son colonias que repiten año con año, Jobo, Copoya, Plan de Ayala, Terán, San José Terán. Sin embargo, en varias de estas ya fumigamos, ya batizamos y ya descacharramos. Muchas veces nos comentan, es que no han venido al descacharramiento. Fue una jornada intensiva, donde dimos mucha publicidad, y si no sacaron los cacharros, yo los invito a llevar estos cacharros, si viven en estas zonas que nosotros ya pasamos, porque pasamos casa por casa, hablándoles de patio limpio, de descacharramiento, y de las acciones que se iban a hacer. Si tienes llantas, si tienes cacharros, llévala a la dirección de limpia, que se encuentra en San José Terán, en la cuchilla de Terán y San José Terán, ahí está la dirección de limpia, en donde puedes llevar estas llantas o estos cacharros, que los van a aceptar, acude y deshazte de esto que puedas tener en tu casa. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.